Bendito el día en el que hice el vídeo de por qué Cazorla tiene 5 de skills. Gracias a eso hemos visto todo tipo de jugadores en el canal, tanto skillers como grandes goleadores, como jugadores históricos y próximamente historias de jugadores, ¿vale? Ya que os gustó mucho el vídeo que hice de Benarfa, decidme también en los comentarios jugadores que queréis ver en esa nueva serie, vaya. Una cosa también que me ha gustado mucho de hacer este tipo de vídeos es que recibo mucho apoyo por parte vuestra, ¿vale? Ya no me refiero a visitas, likes ni nada, simplemente solo con ver Instagram, ¿vale? Me enviáis muchísimos mensajes para que reaccione a jugadores o me dais información sobre jugadores que ya he hecho vídeos con ellos. O sea, me pedís de un montón de ligas también que haga, o sea, me pedís de todo, cosa que a mí me encanta. La verdad, descubrimos en el canal muchísimos jugadores. Y gracias a eso en los últimos días he recibido muchos mensajes diciendo que reaccione a este jugador. David Moscardelli, ¿vale? Un jugador que, bueno, es nacido en Bélgica, es italiano y es una maldita brutalidad. Me habéis pasado un vídeo que se ha hecho bastante viral estos últimos días de él que, bueno, vamos a ver cosillas que hace. Tengo que decir que ya he visto un minuto de ese vídeo porque no sabía si iba a merecer la pena hacer un vídeo de él o no. Y por lo que he visto, solo he visto un minuto, yo creo que merece mucho la pena hacer un vídeo reaccionando a este jugador. Muchos, la verdad, que os habéis quedado igual que yo. O sea, no sabéis quién es este jugador, no sabéis nada, absolutamente nada de él. Así que nada, vamos a conocer un poco más a este jugador. David Moscardelli es un jugador de 39 años, italiano, nacido en Bélgica, que juega actualmente para el Pisa. Moscardelli juega de delantero y ha jugado 7 temporadas en la Serie B de Italia, anotando 75 goles. Una pequeña curiosidad sobre este jugador es que fue apodado Batigol, ya que fue comparado con Batistuta durante su estancia en los equipos de la Serie B. También tuvo su oportunidad en la principal liga italiana, la Serie A, con equipos como el Bolonia, el Chievo, Verona. Y aquí podéis ver también, por ejemplo, las estadísticas que ha tenido en toda su carrera. Y bueno, en cuanto a FIFA podéis ver aquí sus cartas. En Ultimate Team apareció en FIFA 10, 11, 12, 13 y por último en el 14. Y por lo que he visto, siempre este jugador ha tenido 3D Skills, pero bueno, ahora cuando veáis las cosas que hace, vamos a ver si merecía 3D Skills o merecía mucho más. Y bueno, ahora que sabemos un poco más sobre este jugador, vamos a reaccionar al vídeo que ha hecho este canal que estáis viendo por aquí, este canal de Matigol. Lo tendréis en la descripción, ¿vale? Es el que ha subido este vídeo. Así que dadle apoyo e ir a su canal. Y nada, vamos allá. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. Vamos a ver, eh. O sea, mirad, es corpulento el cabrón, eh. Es ambidiestro, eh. También, bueno, ahí, mirad ahí, o sea, haciendo ya freestyle, controlando de pecho, medio chest flick. Esto es lo que he visto yo, ¿vale? He visto un minutillo. Y ojo, o sea, freestyle ya hace. O sea, ya le puedes poner algo de 5 de Skills, eh. El cabrón sabe hacer algo. El chaval se ve que, bueno, el Ocus Pocus ahí que se acaba de marcar, ¿qué me decís, eh? Elástica, o sea, está haciendo regates de 5 de Skills, eh. Ahí, bueno. No está mal el Ocus Pocus ahí, caño. Ahí está, un cañito. Es que miradlo ahí con la barba, tío. Además es bastante curioso, eh. Bueno, venga. Oh, mira, ahí también el pase que mete. Acojonante. Mira, ahí como controla el movimiento que hace aquí la rabona, ¿vale? Ya, o sea, cuando vi esto dije, mira, cuando vi esto dije, ya está, ¿vale? Se viene vídeo, o sea, porque es acojonante. Y esto ya no he visto nada. A ver qué hace aquí. Bueno, lo deja tirado. Por favor. ¡Menuda elástica, chaval! Otra elástica. Hostia puta, tío, me encanta, eh. ¿Dónde ha salido este jugador, macho? O sea, ahora está jugando ante hacer a la división, ¿no? Pero... Hostia, pues hace sus regatillos, eh. Joder, cómo se ha marchado. Bueno, 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 por favor. Sería un entrenamiento, pero oye. Ahí está. ¡Hostia! Joder, cómo le pega, ¿no? A las faltas, pero esto... Pero chicos... Pero esto... ¿Pero esto qué es? Pero que estamos viendo. Estamos viendo aquí al mejor jugador de la historia. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué golazos mete? Parece que a lo mejor algunos son en tercera o en segunda, tío. Pero la madre que lo... Bueno, bueno. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué cojones? Me lo esperaba. O sea, no me esperaba tanto. O sea, esperaba que iba a ser un jugadorazo que hace regates, pero no me esperaba. Madre mía, cómo le pega, chaval, al balón. Bueno, 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 bueno. Pero es una locura. Es una maldita locura. Joder, cómo las clava, tío. Cómo clava las faltas. La madre que lo parió. Joder. A ver qué hace aquí. Vaselina. Ahí está. Me estoy quedando flipando ahora mismo, ¿eh? Es que le pega encima con las dos piernas. Genial. Bueno, el control. Cómo la ha pinchado. Ay, por favor. Es lo típico, ¿no? Que luego a lo mejor ves un partido de él y dices, joder, qué cojo, ¿no? Pero aquí parece Jesucristo ahora mismo. Parece Libra, tío. Parece un Libra así, italiano-belga. Acojonante. Tío. Pero es que cómo le pega. Por favor. Es que me recuerda a Libra de verdad un montón, ¿eh? No sé si a vosotros os recordará también a Libra. A mí un montón. Con más barba, eso sí. Pero, madre mía, qué potencia de tiro tiene. Es que mirad cómo le pega, tío. Va a reventar algo, por favor. Acojonante. Tiene potencia estilo Hulk, ¿eh? Madre mía, tío. Pues se sale en tercera o en segunda, ¿eh? También ha jugado en la Serie A, hemos visto. Pero, joder. Es bastante bueno, ¿eh? Tío, os digo, como está en tercera división, pues a lo mejor destaca más que los demás. Pero, hostia, eh. Se le ve que tiene calidad, no jodas. Vaya chicharros mete, compañero. Bueno, 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 bueno. Le ha faltado irse del portero y ya, bueno. Risas. Es que, tío, no se le pega ahí con una potencia. Venga. O sea, pues en el FIFA le ponían muy poco ritmo, pero no sé, ¿eh? Yo le veo más ritmo que 54, por ejemplo. ¿Qué queréis que os diga? Hombre, parece acojonante este señor, ¿eh? Madre mía, y el golpeo que tiene me encanta, ¿eh? Mira, se va del portero, ¿eh? Eso es penal, ¿eh? Encima mete penaltis. Cosa que se agradece. Mira. Lloviendo, da igual. Bueno, a ver, a ver si le pega tal cual, así con potencia. Pues me parece muy buen jugador, tío, lo que estoy viendo. Ya os digo, estamos viendo, lo repito otra vez, jugador de segunda división, tercera, alguna de primera. Pero, joder, tío, no sé, parece que es bastante bueno. Es que me está sorprendiendo muchísimo, en serio. O sea, normalmente este tipo de jugadores no tienen tanta calidad. Venga, de tres. Y sigue. Ah, encima mete gol. Maravilloso, tío. Maravilloso. Bueno. Pero es que encima te metes gilenas, tío. Es que es acojonante este jugador. Lo quiero en el FIFA. Lo que pasa es que ya estará casi para retirarse, ¿no? Por eso juega también ya en tercera. Tiene 38, 39 años. O sea, a ver. Tiene su edad, ¿sabes? Pero, joder. Me encanta, de verdad. Estoy flipando un montón. Por eso me gusta este tipo de vídeos. Porque descubrimos cada jugador. Bueno, bueno, bueno. Muy de FIFA esos toquecitos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que parece así tan bueno? Porque, bueno, ha jugado en ligas inferiores y demás. ¿O realmente pensáis que este jugador, pues, tiene mucha calidad? Para... O sea, tuvo mucha calidad también en su época. Para, no sé, saltar a un equipo así más grande, ¿no? Digamos. O a otras ligas. Decidme luego en los comentarios. Ay, el portero ahí la que lía. En serio, tengo curiosidad de a ver qué opináis vosotros. Pero, joder. Me parece un monstruo, te lo juro. También remata bastante. Es que es un bicho, además, ¿sabes? Es el Ibra... Sí, es que me recuerda mucho a Ibra. Ya lo digo. Me recuerda mucho a Ibra. Además, con el 9, ¿sabes? Acojonante. Es que me encanta cómo le pega, tío. Va ahí con todo, tío. Una potencia. Hostia, esto es fútbol playa ahí. ¿Cómo le ha picado? Le ha picado ahí estilo en el FIFA. Lo que se puede hacer este año, ¿eh? Qué grande. A ver, aquí. También define bastante bien. Es que define bastante bien y con potencia, ¿sabes? Bastante inteligente lo que he hecho aquí. Pero esa jugada en la que me he quedado un poco en blanco. No sé si alguien ha visto una jugada que hizo pele. Acojonante. Acojonante este señor, ¿vale? Ahora, cuando acabe el vídeo, que le quedará nada, os voy a contar algo. Vais a flipar. Acojonante, de verdad. Acojonante este jugador. Estoy puto flipando, de verdad, ¿eh? Estoy flipando con este jugador, en serio. Y era totalmente desconocido, tío. O sea, algunos de los comentarios a lo mejor me decís que lo conocíais. Pero, madre mía. Acojonante. Vale, quiero poneros una jugada, ¿vale? A ver. A ver si os parece que hay alguna semejanza, ¿vale? A ver si vosotros veis la semejanza que yo he visto, ¿vale? Es esta jugada, mirad aquí. No hace nada, ¿vale? Se va del portero así, sin hacer absolutamente nada. Entre comillas, ¿no? No es un regate tal cual. Es una cosa que intentó hacer Pele. ¿Vale? Lo que pasa es que Pele la hizo mejor, en mi opinión. La hizo genial. Lo que pasa es que luego la finalización no fue muy buena. Hubiera sido un gol histórico, ya os digo. Pero es que... Es que... Es que mientras estaba hablando de Peleos. Pues iba a contar lo que había hecho Pele y demás. Mirad esta jugada. De verdad, mirad esta jugada. ¿No recuerda algo? Ese medio sombrero y luego cómo le pega. Estaba hablando casualmente de Pele. Y sale una jugada parecida a la de Pele en el Mundial. O sea... A ver, no es igual. La de Pele es muchísimo mejor, obviamente. Pero me ha recordado a esa jugada, ¿no? O sea... A lo mejor me decís que me estoy viniendo un poco bastante arriba. Oye, y lo comprendo. Pero, joder, me ha... Vamos, me ha recordado a esa jugada de Pele en el Mundial. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Es que se me ha flipado un montón. O sea, de verdad. Decidme en los comentarios si conocíais a este jugador. Si habéis flipado tanto como yo. Si os parece, pues bueno. Que es un gran jugador. Tiene calidad. Pero quizás... Por eso ha estado siempre en... Bueno, en ligas inferiores, ¿no? En plan la segunda italiana. La tercera, como está ahora. No ha dado el salto a un club más grande. Pues que... A ver, aquí en los vídeos. Pues bueno, se ve que sí. Es bastante bueno. Pero, no sé, le faltaría algo. No sé, yo la verdad es que he flipado. No he visto un partido suyo, obviamente. Pero, coño, lo que he visto aquí. O sea, muchas veces cuando hacen recopilatorios de estos. Pues vemos jugadores que son brutales y demás. Pero, coño. Tan bestiano. Ahora os lo pregunto. ¿Se merece 5 de skills en FIFA? ¿Vosotros le pondréis 5 de skills? También quiero que me lo digas en los comentarios. Y nada, de verdad. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis más vídeos como este y demás. Por favor, decímelo por Instagram. Que ya sabéis que os contesto a todos. Aunque a veces se me acumulen. Contesto absolutamente a todo. Por audio también muchas veces que hablo con vosotros. Y debatimos sobre jugadores y demás. Os la mola un montón. Y nada, por último. También recordaros que estoy haciendo directos aquí. Donde estáis viendo. ¿Vale? En esta plataforma. También la tenéis en la descripción. Y suelo hablar con vosotros. Jugar con vosotros a FIFA y demás. Y hablar también de estos vídeos que hacemos. Y de jugadores. Y nada, de verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido. Me voy. Adiós.